Me compré algo por internet ¡Tarán! No amigos, está crudo Me ha costado 200 dólares Y 200 dólares boté a la basura ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video Me compré algo por internet Y vamos a ver si funciona o no funciona Yo había visto esto mucho en las redes sociales Y pensé que no había en Ecuador, la verdad Lo vamos a estrenar, vamos a ver si funciona como les digo A ver si es que sale como se ve en el internet Así que sin nada más que decir, ¡comencemos! Vea, hasta me llegó con un lacito Me costó carito amigos A la final les voy a decir cuánto costó Así que quédense hasta el final del video Ya lo hemos sacado de aquí, así que Vamos a ver, vamos a ver ¡Tan, tan, tan, tan! En 3, 2, 1 Ya, 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 ahora sí, de nada En 3, 2, 1 ¿Qué está ahí? Ahí ya En 3, 2, 1 ¡Tarán! ¡Oh my God! Bueno, tal vez muchos sepan y tal vez otros no Pero esto es una freidora Pero que es fría sin aceite Sí amigos, así se llama Así que lo vamos a abrir ¡Oh, miren! Aquí viene, creo que esa es la bandejita ¿O cómo es? ¡Oh! Así en esto se hace O sea, esto lo ponemos ahí Sí, este es Porque entra durito Así que primeramente Vamos a hacerle una pequeña limpieza Como verán Está nuevo y Hay que limpiarle de todas formas Y vamos a ver cómo funciona Yo no sé la verdad A qué temperatura se tiene que hacer Quizás no hagamos quemar O no nos haga crudo Pero vamos a hacer Y ya van a ver Qué voy a preparar No sé cómo lavar eso No, no huele a No huele a nuevo Pero le vamos solo a limpiar así Ay no, aquí no No lo voy a quemar Madre mía, me da miedo Esto sí lo vamos a lavar Con mucho jabón Porque Esto sí De ley que se puede lavar Y bueno amigos Ya lo lavé con mucho jabón Así que lo vamos a colocar Ah no, no ¿De qué lado es? Sí, sí, está bien Lo vamos a colocar Y Primeramente Vamos a alinearles A las papitas Obviamente no lo vamos a poner así Pueden ustedes alinearle Con cualquier cosa Pero yo he decidido Alinearle solo con Un poco de alineo Y ya Y Un poco de pimienta Y obviamente El alineo ya viene Con La salsita No le vamos a poner más Y para darle el toque especial El toque sabor A algo muy especial Es orégano Bueno El orégano yo siempre acostumbro A ponerle cuando frío las papitas Me gusta ponerle el orégano Así bien molido Bueno como no tengo una moledora De orégano Yo le molé mi mano Obviamente mi mano está limpia No pensarán mal Y lo esparcimos Miren ya de una Se siguió en todas las papitas Como están un poco Mojaditas por el alineo Uy dios Y al último Me gusta ponerle Otro toque más de esto Cuando ya sale Vamos a ver A ver Yo que estuve viendo Averigüe las papas Vamos a freírles En 10 minutos A 190 grados Ya Y miren Vamos a ponerle las papitas aquí Solo las que den Ya Ahí está Yo creo que aquí hay papas así Bastante si da Pero bueno Vamos a ponerle ahí A ver como nos salen Porque este es Recuerden que esta es nuestra primera vez Yes Siempre tenemos que tener una primera vez Así que cerramos Prendemos ¿Cómo se prende? Habrá otro botesito No, no, no Ah no, sí, sí, sí Sí, sí, sí Solo es automático Ese digamos Solo de aplastarle así Yo aplastándole A ver Ya vamos a ponerle 10 minutos A 190 Supongo que se va a ir bajando Bajando Y cuando ya esté Va a sonar así Como sonóden antes Ya se está calentando Ahora sí Sin nada más que decir Esperemos a ver Si es que no fallamos En esto A ver Amigos Ya sonó esta cosa Dijo Así 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 que Se supongo Supone que ya está apagado Porque se apaga automáticamente Vamos a verlo No está en nada 10 minutos también creo que es Porque ahorita están calientitas ¿Están calientes? Sí, falta Ah, están con una Sí, sí, sí Yo sabía amigos ¿Quién? ¿A quién les va a salir a la primera vez? Siempre tienen que fallar Así que Como buen fallador De nuevo Vamos a ponerlo A ver si están horitas así Le vamos a poner por Yo creo que 20 minutos O 15 15, 15 Ya 20, 20 ya 20, 20 Ni para mí Ya Y pongámosle A 200 grados Ya Si es que no sale ahí Ya sería el col Y obviamente Por supuesto Que Que no Se pone aceite Como ustedes vieron Yo no puse ni una gota de aceite Y miren Que se puede freír aquí Se puede freír Pollo Carne Pescado Se puede hacer también Pancakes Se puede hacer De todo Así que ahora Vamos a acompañar Las papitas con salchicha Algo bien rápido Después ya les voy a estar Haciendo Otras recetas Aprovechando Un espacio publicitario Vayan a seguir Aquí les voy a dejar Mi segunda página Donde voy a estar Subiendo solo cositas de mí Como verán ustedes Yo estoy en recuperación Y no puedo salir Mucho a trabajar Y pues Tengo que trabajar Desde casa Ahí voy a estar Haciendo más cositas De cocinando así Pollito Y así cositas Aquí en la casa Lo que puedo hacer Amigos Ya estamos aquí Listos y preparados Para sonar el TING Y ver si es que Ya están las papas O si es que Nos está fallando Esta cosa O si es que De verdad funciona No Es igual que me pasó Un día cuando queríamos Hacer Pollo en la cocina Este Que compramos No nos salió Igual a la primera Porque no sabíamos Y ahí iba una hora Y nada que se cocinaba El pollo Y habíamos estado Prendiendo mal Ya están aquí Picaditas Las salchichas Para ponerlas aquí También Yes ¡Ya está! Vamos a ver Ahora sí Por favor Ay Ya me estoy quemando Que esté Por favor Que esté Que esté Que esté Creo que ya está No amigos Está crudo ¿Saben qué tengo que hacer? Bueno También vi Aparte de eso O sea No se fría así Con abundante aceite Pero se le pone así Con la brochita Un poquito Un poquito Para que se dore Porque está muy seco Como saben Solo le puse alineo Así que vamos a ponerle Un poquito más Y dejarle unos 5 minutos más Y ahí sí ya está Porque ya O sea Cocinada En las puertas ya está cocinada Pero en el medio Falta un poquito Ya Uso aceite De oliva Que es un poco más saludable Así que le vamos a poner Con la brochita Un poquito Solo un poquito Así Y lo dejamos Unos 5 minutitos más A ver Vamos a probar Vamos a probar 200 dólares 200 dólares Y 200 dólares Boteé a la basura Vamos a darle la oportunidad Una vez más Ya Están como secas Y crudas por dentro No sé qué falta No sé si es que Alguien tiene Esta freidora aquí Enséñenme a cocinar Pongan abajo En los comentarios Porque me he decepcionado Muy feo No, no, no No sé Qué marca es Para Promocionar A ver Vamos con una oportunidad Todos tenemos otra oportunidad En la vida Así que vamos a ponerle Las salchichas Si están así No me falles Por favor Vamos a poner igual Aceitita No me falles Freidora Vamos a poner los grados Pongámosle un poquito más ya Y 15 10 minutos 15 minutos ya 15 minutos Ni más ni menos 15 minutos Ahora sí esperemos A ver Si es que me falla Ahora ahí sí Lo voy a devolver Crucen los dedos amigos En 3, 2, 1 No quiero ver No quiero ver Vean ustedes primero A ver Mmm Delicious Qué pasó Bueno de hecho Estas sí están Sí están cocinas Miren Aquí está doradito No están ni duras A veces saben salir crocantes Cuando ya saben hacer mucho Y están como que suavitas Está igual Se pasó un reto Y como les digo amigos De nuevamente Déjenme acá abajo En los comentarios Si ustedes saben bien Cómo O en qué estoy fallando Con esta freidora Que tengo que hacer Para que las papas Me salgan deliciosas Porque yo he visto en TikTok Que las papas salen así Como fritas Fritas Así le sacan Y así No sé qué hice mal Pero bueno Déjenme Les voy a estar leyendo Y voy a hacer segunda parte Haciendo de nuevo las papas Así que sin nada más que decir Y como les dije Voy a estar haciendo más videos Nos vemos en un próximo video Con otra fritada Chao amigos